fuertes, el equipo contrario, y no fue así. Tenemos la posibilidad de eliminar al mejor competidor del equipo rojo. Ernesto. Era Ernesto. Yo hasta ahorita, me juro, estoy tratando de encontrarle la razón o la lógica a la decisión que tomó la mitad del equipo. Nos hemos roto las últimas semanas justamente para tratar de llegar con el mejor equipo posible a la final y para tratar de dejar con un nivel bajo al equipo rojo. Teníamos toda la posibilidad, dependía únicamente de nosotros. Y no entiendo, no entiendo. Yo entiendo que hay... Escúchame, ¿qué te garantiza que lo que viene no va a ser exactamente igual? Nada. Yo entiendo que acá hay un tema de amistad, hay un tema de competitividad. Hay muchas cosas. Pero si recuerdan, cada vez que estuvo Melisa con algún otro competidor del equipo verde, todo el equipo rojo, sin excepción, se paraba siempre detrás de Melisa. Porque sabían que les convenía que se quede Melisa. Y porque les convenía que se vaya una chica más fuerte o un chico más fuerte del equipo verde. En este caso, dependía de nosotros no eliminar a uno de los competidores y ver. Dependía de nosotros eliminar al mejor competidor del equipo rojo. Eso nos da mucho más chances aún para poder llevarnos el título de esta temporada. Ahora, esto lo llegaron a conversar, lo conversaron bien, porque han tenido prácticamente más de 24 horas como para poder afianzar esa decisión de alguna manera. El día de ayer, antes de que corte el programa, de que termine el programa, estábamos todos de acuerdo en que teníamos que votar y salvar a Giuseppe. El día de hoy creí que no era necesario juntar nuevamente, hacer una reunión, porque el día de ayer ya se había acordado eso. Sin embargo, hoy día cambió todo. ¿Por qué ya te acercaban tanto entonces los combatientes a la hora de emitir su voto? ¿Dudaron en el camino? Igual lo cambiaban, eso es lo que no entendíamos nosotros. Porque yo trataba de hablar con ellos, decirles, tienes que pararte atrás, Giuseppe. Y me decían, no sé, pero ¿cómo que no sabes si es lo que hemos quedado ayer? Es lo que le conviene al equipo, es lo que nos conviene a todos, es el esfuerzo de todos. Ahora, Mario, se planteó ahora con Mr. Pete, y de hecho creo que ahora sí está igual de acuerdo, o sea, ¿se puede hablar de un golpe de estado? Porque lo que siento es que tú has planteado una cosa que era muy importante para el equipo verde, para el beneficio del equipo verde. Y evidente, además. Y evidente porque, claro, lo que tenías que hacer era sacar a Paloma, si se podía, y sacar a Ernesto si se podía. Eso, para el beneficio, claro, del equipo verde. Pero, lo que tú marcaste en el momento, simplemente no se respetó. La pregunta es, ¿está haciendo caso a lo que tú dices o simplemente cae el saco roto? Hasta el día de ayer te puedo decir que estaba seguro que se estaba haciendo caso a lo que el equipo decidía. El día de hoy el equipo me decepcionó. No entiendo, me gustaría saber las razones por las cuales cada uno de los que se paró atrás de Ernesto lo hizo, para poder entender. Habíamos quedado en algo ayer. Como te digo, este es el esfuerzo de toda una temporada, el esfuerzo de todos, lesiones de todos, tan sancio de todos, tenemos la posibilidad de debilitar el equipo rojo para la final que está tan cerca y salvan al mejor competidor que tiene el equipo. Y te va justo en el momento que conversas con Pancho. Y justo es Pancho quien emite su voto y vota a favor de Ernesto. Algo que el capitán no está entendiendo. Te lo pregunto a ti entonces para que nos expliques o se lo expliques al capitán. ¿Por qué esa decisión? Mira, si bien es cierto lo que dice Mario, ¿verdad? Llevamos toda una temporada rompiéndonos, sacándonos la mugre, compitiendo fuerte. Y dentro de eso, yo también me he reventado, me he matado compitiendo. Y mi competencia directa toda la temporada ha sido Ernesto. Por ende, este es algo personal. Yo no podía votar por Giuseppe sabiendo que voy a eliminar a la persona que a mí me hace competir al 100%. A mí no me gustan las cosas fáciles, me gusta la competencia, me gusta la rivalidad. Por eso voté por él. Le pido disculpas a mi equipo, pero quiero que mi equipo sepa que si yo voté por Ernesto es porque tengo el desafío personal de multiplicar mi nivel para así poder favorecer a mi equipo. Me pareció lo que dijo Fabio Agostini, pero ¿por qué eso no se conversó entonces el día de ayer? ¿Por qué cambió de un día para otro la decisión? Y esto que vimos el día de hoy no se planteó el día de ayer cuando el capitán propuso, me imagino, votemos a favor de Giuseppe. Claro, eso es lo que pasa de repente cuando las cosas se cambian para el día siguiente. Lo más probable es que si es que la votación hubiese sido ayer, la historia hubiese sido completamente distinta. No ha cambiado nada de un día para otro, no tiene por qué cambiar nada, la situación es exactamente la misma. Sí, pero yo tuve más tiempo de pensar, por eso te digo, mi voto es completamente personal, yo no sé por qué los otros habrán votado por Ernesto, yo lo digo por mí. Pero a la hora que tú dices que es un voto personal, no, no... Lo que pasa es que yo leo que dice equipo verde y equipo rojo, entonces eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué ese es un voto personal si debería ser un voto de equipo? Sí, 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 yo lo sé. ¿No se maneja así el equipo rojo? Sí, sí lo sé, por lo mismo pido disculpas, pero asumo la responsabilidad de, por mi parte, si es que en todas las competencias doy el 100%, en todas las competencias me mato, ahora lo voy a hacer el doble y siento un mayor compromiso aún. Pero no podía ser mi voto distinto, porque yo como competidor no me iba a sentir pleno sabiendo que uno de los mejores competidores con los que me he cruzado en toda mi vida, lo voy a estar eliminando de esa forma tan fácil. Muy bien, gracias Pancho, gracias.